Ahora nos metemos en la segunda parte de esta travesía con Fernando Damón que nos sigue maravillando con particularidades de este viaje que se vivieron en la cordillera argentina. Como se está haciendo un poquito tarde, fuimos a dormir a las termas de los hornos que queda camino a las papas. Estas termas son unas termas vírgenes en donde se denominan de los hornos porque tienen como si fueran unos pequeños geysers muy chicos donde no tienen erupciones o explosiones como en otros casos, sino que va brotando el agua. El agua es muy transparente pero la cantidad de elementos químicos que posee esta agua nos dan distintos colores. Me parece que hay bastante hierro y muchos sulfatos. Ahí armamos campamento en un rancho abandonado en el cual le pusimos un techo y bueno, hicimos de comer a esa altura. En cuanto al clima y la fauna, ¿qué nos podés contar? ¿Qué podemos apreciar en este lugar? Con respecto al clima, Catamarca y La Puna siempre nos sorprende con buen clima, con mucho sol, con mucha amplitud térmica de día, calor y a la noche hace más o menos 5 o 6 grados en esta época. Nosotros fuimos en septiembre, septiembre-octubre, casi a finales de septiembre. El clima es muy bueno, la fauna, hay muchos guanacos, muchas llamas y vicuñas. Y algunos suri, que más adelante se los ve correr por los arenales. ¿A este tipo de travesía puede ir cualquiera? No, es una travesía. El lugar es accesible siempre en camionetas 4x4. Debido a que la composición del suelo son de arenas muy blandas, entonces necesitas tracción en las cuatro ruedas. Y particularmente este camino que hemos hecho nosotros, tanto por el médano del Cerro Marrón o el Cerro Lollada, es un camino bastante complicado, que nosotros lo denominamos una travesía extrema, ese pedazo nada más, que no es para cualquiera. Por eso el grupo fue un grupo reducido. ¿Y a qué altura más o menos estaríamos? La puna esta está entre los 3.800 y los 4.100 metros de altura, todo el campo de Piedras Pómez y el Cerro Lollada. Cuando nosotros fuimos a dormir a las termas de los hornos, estábamos a 3.600, 3.500 metros de altura. ¿Esto afecta mucho al estado físico de cada uno? ¿Tiene alguna preparación antes? No, preparación no. Uno tiene como un acostumbramiento. Esto es algo que a todos nos gusta y hace mucho tiempo que lo realizamos y como que el dolor de cabeza es parte del entretenimiento. Nosotros, después de dormir en este rancho acondicionado, nos vamos a dirigir hacia el camino del Paso de San Francisco, en el cual lo vamos a ir paralelo, alrededor de unos 150 kilómetros, hacia el volcán Peinado. Para llegar al volcán Peinado tenemos que pasar antes por una zona, una cadena volcánica, llamémosla así. Vamos a encontrar escoriales, vamos a encontrar campos de Piedras Pómez, que no es el mismo que todo el mundo conoce. Este es un camino muy poco transitado, te vuelvo a reiterar, en donde realmente las camionetas tienen que entregar todo lo que ellas tienen, no es para cualquier vehículo y sobre todo no para hacerla en cualquier época del año. Es un camino que tiene distintas connotaciones. Vamos a encontrarnos sobre todo con un cielo muy azul, en contraste con unas lagunas que son prácticamente blancas, que desde lejos parecen que estuvieran heladas, pero en realidad es la sal. Dentro de esa laguna nos vamos a encontrar con flamencos rosados, que en esta época del año hay una cantidad innumerable. Y bueno, prácticamente todo el viaje se va relacionando con el mismo paisaje. Mucha arena de color gris, con arena blanca muy finita, y en el fondo esos volcanes. Las lagunas por lo general están en el orden de los 3.800 metros de altura, no es cierto, son lagunas bajas, de no más de un metro de profundidad, 80 centímetros según la estación del año, y es como un gran valle, llamémosle así dentro de la puna, donde se acumula el agua, y empezamos el ascenso desde los 3.800 metros, que está esta laguna denominada la Laguna Purulla, hacia el oeste nuevamente, y vamos ascendiendo desde los 3.800 metros a los 5.000 metros, en un tramo de no más de 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros. O sea que es una pendiente bastante pronunciada. El suelo de esta zona es como unos guijarros de piedra bola, muy chiquitos, productos de la erosión y del hielo, ¿no es cierto?, del congelarse y del hielo. ¿Cuáles son los peligros que se tienen en este tipo de travesía? Digamos que peligros directos no existen, ya que siempre se toman todos los recaudos necesarios de planificación, de avisar cuándo salimos y cuándo entramos, y sobre todo el grupo es un grupo muy consciente, que sabe que el vehículo que uno lleva no es para explotarlo como si fuera de velocidad, sino para usar toda la potencia que tiene para tratar de pasar por el lugar. Entonces se pasa a muy poca velocidad donde se ve la destreza del piloto, ¿no es cierto?, sobre todo. No vale la pena romper el vehículo porque no son carreras de velocidad, sino que en realidad es simplemente aprender aprender a disfrutar del paisaje que tiene nuestra Argentina. ¿A quién le avisan ustedes todos los movimientos que van haciendo? Por lo general, los lugares donde tenemos reservas, como son tramos de enlace, el que tenemos Córdoba, Catamarca, o Belén, o el Peñón, y del Peñón, el otro hotel donde íbamos a parar, que es en Cortaderas, nos estaban esperando en el hotel y teníamos un horario aproximado de llegada. Lo mismo, las camionetas cuentan con sistemas GPS y de comunicación satelital, en el cual si existe algún problema, algún accidente, alguien se golpeó o algo de eso, tenemos un sistema que se llama Transponder, que uno envía una señal al satélite y bueno, acá en Córdoba o en distintos lugares ya tienen como un protocolo de ese tipo de problemas. En el próximo programa seguimos disfrutando de la tercera parte de esta travesía en el noroeste catamarqueño.